¡Suscríbete al canal! Creo que fue con Mortis Eran todos muy buenos, espero que sea así también He dicho, bueno, mejor si voy a jugar Y voy a hacer vídeos así Mejor que sean ahora, porque cuando tenga 70.000 copas o así, va a ser una Va a ser un estorbo para subir más Así que mejor jugarlo ahora Y gente, vamos a jugar con un personaje No muy alto, pero tampoco los que tengo más bajos A ver que nos ponemos gente Yo creo que vamos a ponernos un buff, eh Un buff con el gadget de visión, porque mapa vais a verlo ahora Que tiene mucho arbusto, yo creo que el buff es lo mejor Aunque hay muchas series últimamente Tío, vamos buff, va, vamos buff Y a ver que pasa, vale gente Una Shelly veo, un bull que tampoco es mala Una Enz, también veo mucho bad Bueno, estamos bien gente, vamos a ir para el medio Con el gadget, como comentaba, aquí veis que está todo lleno de arbustos Vale, voy a pillar a Raúl, tío, el primero Eh, obviamente ¿Por qué giran? No vamos a hacer team Estamos en dúo, brother ¿Cómo voy a hacer team, tío? ¿Estamos locos? ¿Puedo pillar, por favor, una cajón que sea? ¿Vale? Cuidado, eh, vale Digo, voy a poner el gadget ya porque me da miedo esto ya Que no veo ¿Le salvamos? ¿Le salvamos? ¿Vale? ¿Pillamos las cajas? Cuidado con la Enz Vale, hay que meterse a medio, brother Como sea, eh Como sea, ya es un crow Tienes que intentar tocarles Hostia, cómo durar el gadget de buzz, eh, gente De una barbaridad, tío Vale, he soltado el gadget No puedo tirarme porque va a salir el buzz ya De hecho, se va a salir en dos segundos ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Este tío tiene que morir, por favor Vale, perfecto Una cajita solamente Bueno, está bien, tenemos otra ulti ¿Qué sirve para Sandy? Vamos, 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 eh ¿Qué sirve? Vamos, tío Voy a ir contigo, ya lo sabes ¿Saldrá alguien por aquí? Hostia, qué pedazo de estumba metido No puedo ir ahora, eh Ojo al crow, depende de ti, brother Mil de vida, ¿vale? ¿Les va a pillar? Vale, pues perfecto, tío, la verdad ¡Y tiene el escudo! Se acaba de poner el escudo para pillar las cajas Vale, vale Le doy vuelta a mi compañero ¿Habrá alguien aquí? Voy a disparar tú un poquito, brother A ver si hay alguien Vale, buen zoneo ¿Con eso me basta? Una tara, tío Hay que matarla, hay que matarla, brother Vale, vale, está muerta, está muerta, está muerta, eh Pues el salto ese, ¿vale? No sé si voy a poder matarle porque me ha pillado el estumba Vale, menos que tengo 30.000 cajas A ver si... ¡Buah! Uno contra uno, compañero Y vamos a perder, vamos a perder ¿Escudo? ¿Escudo for the win? ¡Ojito, eh! 8, 11, si te curas, ¿vale? Mejor, mejor Le da si no se cura él Ahora te puedes curar tú Vale, somos un buz contra un buz Lo malo que es una ENZ ¿Dónde estás, brother? Te salvo, te salvo ¿Dónde estás? Para mí, para mí ¿Dónde estás? No estás aquí, ¿no? Estás aquí, brother Todo ese salto, ¿no? Me voy a gastar el gadget Así que está muerto Buah, aquí viene el crow al final, eh Ha jugado un poco irregular Pero hemos ganado No puedo quejar Ha hecho más daño que yo incluso Pues gente, viendo el panorama Me he puesto un Frank Con el gadget de los cascos, obviamente Vale, y vamos con un buz El buz me puede dar visión Y puedo hacer cositas Me da igual que vaya en Selly y buz Me da igual Me tiro el gadget Tengo tres, es lo malo Pero a ver si viene conmigo Vale, perfecto La ENZ hay que tener cuidado Porque parece que no, pero me meto mucho Vale Vale, tenemos ulti En nada en un tiro No me han dejado tiempo No me han dado tiempo a cargarla, ¿vale? Pillamos todas, por favor Me piro, me piro, da igual, eh Me van a matar ¿Verdad? Aquí estamos, gente Me he puesto un señor Frank Dice, tío Te van a hacer counter el buz La Shelly Es verdad Pero tengo el gadget Tengo tres Y podemos hacer cosas Si mi Shelly No muere de una Eso sí Hacemos tiempo en este tío Es que no sé si me conoce, tío O qué quiere hacer, la verdad No entiendo nada No voy a mentir No me fío No me fío Como venga, no me fío Viene para aquí, tú Mátala, por favor ¿Vale? Las pío yo Solo una he pillado ¡Pilla la otra! Esta tía Se ha comido todas las minas Madre mía Con quien estoy jugando La misma gente, eh Lo voy a poner igualmente A que perdamos Da igual, eh ¡Son tres! ¡Son cuatro! ¿Qué está pasando? No entiendo nada, tío No entiendo nada Encima de mi compañero Bueno, 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 bueno Pues gente Partida perdida Mirad esto Mirad esto, gente ¿Qué os parece? Estamos literalmente Contra seis, eh Bueno, ahí hay cinco Pero había otro ahí Madre mía ¿Qué está pasando con el dúo, tío? Vale, gente Con mi colega a tomar A ver si al menos Podemos ganar dos partidas mínimo Porque si no Obviamente No estaría bien esto, ¿sabes? Aunque tengamos muchos problemas Hay que conseguirlo igualmente Esto es como un reto Viene alguien por aquí, ¿verdad? Ahí está el bus Aquí viene la Jackie Me piro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No le ojo! No me lo creo ¿Vale? ¿Muere? Pío las cajas, eh Vale, pío solo una Me piro, me piro, me piro Es que el compañero Vale, menos mal Menos mal que hace algo alguien, tío Me piro, eh Seis cajas Con que no mueras, tío Vale, empezamos bien, gente Esta partida pinta bien, eh Seis cajas Y no tenemos medio Lo malo Pero Tengo una Shilly, tío Y la está haciendo bien de momento ¿Vale? Muere, eh No puedo contra la Shilly No puedo Tiene que pillar la silla 100% Bueno Top 3 ya No perdemos apenas copas Si perdemos ahora Así que bien No estamos mal Lo malo que este tío tiene es súper ¿Me da igual? Sí me da igual Vale, la matamos Perfecto Nueve cajitas Le damos dos al compañero Estamos muy bien Tenemos todavía dos gadgets Eso sí Esta peña Cuidadito, eh Porque hemos gastado una aquí Para la Jackie La Shilly no está parando Disparar aquí Vale, hay que tener cuidado Buena ulti Pero Ultimo que he gastado Gente Confirmo que esto no se gana Porque hemos gastado Todos los gadgets Y hay una y dos Shillies Y una de ellas tiene Ocho cajas O sea que Imposible ganar esto A no ser que mi colega Tomar Haga muchísimo De hecho está haciendo team No sé qué está haciendo Está todo el mundo dando de vueltas El otro es un Gale Y una Jackie Es imposible ganar esto Aunque tengamos 10 Eso sí Si se pegan entre ellos Y se quedan tocados Vale, ha muerto mi colega Al menos Aseguramos el top 2 Si matan a este tío ¿Vale? A por él, a por él A por él Yo disparo los dos También te digo Por favor Que no te resulte Espérate Se va a caer una bala Vamos a ir aquí Vale, gente No sé ni cómo hemos ganado esto Joder Menos mal que he quitado 4.000 de vida La diferencia de daño Que he hecho yo Y mi compañero Play again dice ¿Sabes? Vale, gente Última partida Ojo, un Cordelius Y por fin Mira, nos toca una Shelly Con la Shelly sí que hemos ganado Bien Así que vamos a intentar Ah, vale No quería ir bien conmigo Vale, está bien Aún así estamos bien Porque creo que se le ha entrado Un equipo Hostia, es una Tara con Ojo Mejor me salgo Entra por un lado Y sale por otro Tío, increíble La Tara que nos está dando vueltas Se ha quedado el compañero solísimo Se me dice que estoy en medio O algo, yo creo O no sé qué está haciendo Yo creo que va a morir, tío Es una Shelly sola Debería estar bien Pero capaz que le estén haciendo Un bugaque Que flipas ahí ¿Dónde está? Voy a correr, eh No sé qué está haciendo Vale, nada Está bien, está bien Está todo controlado ahí Parece Perfecto Estamos ahora Por haber ido con él Estamos contra 4 otra vez Vale, va a morir Le abandono, eh Le abandono Ojo Ojo que por pesado Te van a matar Madre mía Casi le matan, eh A este tío Eh, ¿qué quieres? Tío, estás muy pesado, eh Estás muy pesado, brother Hostias Vale, es un bug Y por tonto Y por tonto el culo De tu colega Lo mato, tío Es que no queda otra Está muy pesado, eh ¿Hacemos team con la tara? 4 para 4 Hostia, ¿te imaginas Hacer lo del cordelio Y se en dúo, gente? ¿Lo del cordelio y se en dúo? ¿Se puede hacer? ¿Por eso quería hacer team? No me lo podría creer, eh Ahí está Cordelio y se en team Sígueme, sígueme Lo estamos haciendo, gente Nos vamos ya para el medio Lo estamos haciendo, gente En dúo No me lo puedo creer Mi colega tiene que estar flipando ¿Y si muere? Y si muere Mira, team A.B.A. King 10 9 Ah, que nos ha matado Nos ha matado, tío Pero además se ha sido así todo el día ¿Por qué me mata? Me he quedado loco Que hasta en dúo Lo hace la gente, tú ¿Vale? ¿Me piro? Toda la acción Toda la acción Mirad a todo el mundo Ahí Donde estábamos nosotros, tío Vaya partida, macho Bueno La verdad que se juega el cordelio y se en dúo también Me ha dejado un poco loco No hemos ganado muchas partidas, gente De hecho hemos perdido copillas Pero bueno, es lo que hay Por eso quería jugarlo ahora De hecho no jugaré Shadow Hasta saber cuándo Así que bueno, mejor Y ahora sí con el push un poquito, gente Y nada, gente Espero que el video se haya gustado mucho Lo siento porque este video ha sido un poco rarito, la verdad Y nada, gente Recordad que mañana hay otro 100% Nada, ya estaría Un besazo De mañana nos vemos, tío Chao Chao